Yo paseaba sola por las calles sacando fotos a los monumentos La típica extranjera con un aire extraño que recorre entera toda la ciudad De pronto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchachito Con cara de inocente y aire formalito se ofrece como guía para la ciudad Pedro, 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 el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Pé, te lo demostraré Menudo formalito el muchachito, menudas cosas aprendí con él Me conozco de memoria las estrellas, he visto todo menos Santa Fe Pedro, 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 Pedro Pé, el mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Menudo Pedro, Pedro Que dulcemente baila Pedro, Pedro Sin duda es el mejor de Santa Fe Las mujeres se lo comen con los ojos Pero siempre conmigo y yo comen Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Que dulce Pedro, Pedro Estoy enamorada locamente Estoy tan trastornada que no sé Me ha embrujado con sus ojos de chiquillo Me ha dado lo mejor de lo mejor Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Bendito Pedro P Se acaban mis pequeñas vacaciones Me tengo que marchar de Santa Fe Mi cuerpo nuevamente vuelve a casa Mi corazón se queda en Pedro P Pedro, 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 Pedro El mejor de toda Santa Fe Pedro, 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 Pedro Pedro, Pedro, Pedro Como se olvidaré Y ya está en Pedro Teatralo de Santa Fe Teatralo de Santa Fe ancione de Santa Fe